Los Belénes se ponen de moda sobre todo en la época del barroco y este Belén es de final del siglo XVIII y sigue la tradición española de Belénes de misterios. Salcillo destaca fundamentalmente por las obras de devoción, por los pasos profesionales que son de gran trascendencia y también por el Belén. Sobre el montaje de los Belénes tenemos que tener en cuenta que se hacían de forma efímera para cada Navidad. Eran como una especie de exposiciones temporales que por eso también cambiaban de año en año. Lo que sucede es que el Belén durante mucho tiempo permaneció en el ámbito doméstico y fue precisamente con motivo del primer centenario de la muerte del escultor en 1883 cuando la Marquesa de Salinas abre su casa al público y entonces alcanza un renombre mayor. Lo enseñaba a los visitantes ilustres que venían a la ciudad de Murcia, con lo cual eso nos hace pensar en una instalación ya más fija. El montaje de un Belén depende también del espacio con el que vamos a contar. Normalmente a la gente le gusta ver los Belénes en un diorama y que no pierda ese sentido narrativo que tiene. Entonces la última instalación que hemos hecho en el Museo de Salcillo es muy parecida a la que vamos a ver en Cíbeles precisamente porque se sigue un recorrido fijo que el público puede transitar. Cada escena evangélica tiene su correspondiente arquitectura detrás. Y hay un abanico grande y variado de arquitecturas, desde la arquitectura doméstica, la arquitectura palaciega, por ejemplo en este caso, que sirve de fondo para Herodes y su guardia. Es difícil que el Belén se mueva, prácticamente ha salido muy poco, hace 12 años que no ha salido, estuvo en el Vaticano, ha estado en Bruselas y se mueve muy poco porque son piezas frágiles y necesitan mucho cuidado. Y de alguna forma en este Belén conviven ese mundo del barroco con ese mundo de la ilustración, ese gusto por los sentidos con esa búsqueda en la naturaleza de la verdad.